El Mediterráneo La lógica es tapiar la puerta Y me desconcierta No puedo encajar como a estas alturas del cuento El ser humano sigue siendo despiadado, violento y cruel Me rompe por dentro presenciarlo Como a mi mar Mediterráneo lo han teñido de rojo Y convertido en un cementerio Y a diario, sin quererlo Se ha estado viendo obligado, sin remedio ni reparo A tragarse zodiac a zodiac Al otro lado de la valla Un puñado de almas valientes se atrincheran A la espera de una oportunidad remota de cruzarla Sin más objetivo que echar a patadas las miserias Cargando con el único equipaje de la esperanza Nueve meses en el bosque, un día en alta mar La muerte de algún compañero les estremecerá por los restos Si lo hubieran sabido, nunca hubieran salido O sí, tal vez Pero ya han llegado hasta aquí y nada les va a frenar Ni un desafiante estrecho, ni las prisiones en las que luego los van a encerrar Tampoco el monstruo llamado racismo institucional Demasiados desiertos atravesaron Como para dejar de creer en el mar Yo, que he tenido la suerte de trabajar con ellos y aprender de ellos Que los he visto de cerca y les he puesto nombres y rostros Tengo el corazón partido en dos desde que los conozco Por dentro son idénticos a nosotros, os lo aseguro Cayeron en el sur del mundo, es la única excepción De aspiraciones humildes y modestos sueños Les mueve el solo empeño de trabajar Abrirse un camino al futuro Rodearse de lo suyo Dormir con la certeza de que están en suelo seguro Una vida digna solo piden como cualquiera de nosotras Pero al pisar tierra europea El proceso está entedioso en un sendero agravioso A superar 20.000 enredos Para conseguir ser alguien en un mundo que está enfermo Hoy, al despertarme Sentí que algo en mí brillaba Y recordé que había soñado con un Mediterráneo en calma El sol, reflejado en las aguas, anunciaba un nuevo día El acceso a la alegría era para todos por igual Soñé que la policía ya no perseguía manteros Las paredes de los CIE se fumaban Y del suelo levantaban el vuelo Maxwell, Cuyate y Mohamed Mamadou, Idrisa, Modibo, Aturrahman y Moisés En mis sueños, todas las personas de repente entendían Como dijo Tony Mejía Que el enemigo de toda la vida llevó corbata y no hijab Que en realidad viene en yate y no en patera La empatía era la bandera de toda la sociedad Soñé que crecían bugambillas en la valla de Melilla Y a miles de millas hermanas se abrazaban, victoriosas A mi frente, el horizonte mostraba una primavera En la que el mundo era solo uno Y se abrían todas, todas las fronteras Gracias Aplausos 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 Aplausos